hola estamos en otro vídeo de mausito con janet y hoy les voy a mostrar cómo puedo dibujar todas esas cosas lápiz les voy a mostrar cómo dibujar todas estas cosas que tengo acá tienen que tener una cosa como así o sea redonda, no importa si no se ve así pero no necesito ya aquí es que ahorita me voy de viaje hola señora Kim ¿qué es lo que se ve en el suelo? acabo de trapearlo pues trapea otra vez, hasta que brille es la nueva becaria mucho gusto, soy Sonzara estará en varias áreas, asegúrate de enseñarle bien por supuesto señora necesitarán algo un poco chiquito pero con eres muy bonita para hacer emplear la temporada con esa becita estarás a cargo de esa duración casi un círculo pero chiquito no queremos que sea tan grande así tiene que quedar no sé cuándo y que huevo feo después van a ser así unas palomas y vean qué bonito ¿no? no no